Ese es el tema de Los Rancheros, Viva el Chilo Rolling Thor por Bruno, Pepe, la guitarra de Mariano y Juan, todos cantando, medio chupado. Y vamos. Uno, dos, tres, vamos. Uno, tres, vamos. Contra una pared de jeepitados, nuestros nombres enlazados, salpicados por el aerosol. Punto, maravilloso, punto. Junto a la leyenda que decía, escapemos de esta vida, viva el Chilo Rolling Thor. Y me alegré de ti, suerte que te perdí. Fuimos como una tribu de salvajes, desprendiendo con coraje lo que tinta el corazón. Recuerdo de la tarde en el pasillo, que sacaste un cuchillo y robamos el dolor. Y me alegré de ti, suerte que te perdí. ¡Viva el Chilo Rolling Thor por Bruno, Pepe, la guitarra. ¡Viva el Chilo Rolling Thor por Bruno, Pepe, la guitarra. Fuiste tanto un genelar, pero a la vez de empezar, siempre me acabas de morir. Y de seguir los pasos hasta que tu locura te comenzara a destruir Fuimos a mi iglesia en madrugada, estabas tan desesperada, creo que querías cambiar Todo el día vino a abrir la puerta, te diste media vuelta, diciendo Dios aquí no estás Y me alejé de ti, suerte que te perdí Fuiste tanto ser nena, pero a la vez perversa, siempre me hablabas de morir Y de seguir los pasos hasta que tu locura me comenzara a destruir Fuiste tanto ser nena, pero a la vez perversa, siempre me hablabas de morir Y de seguir los pasos hasta que tu locura me comenzara a destruir Fuiste tanto ser nena, pero a la vez perversa, siempre me hablabas de morir Y de seguir los pasos hasta que tu locura me comenzara a destruir Fuiste tanto ser nena, pero a la vez perversa, siempre me hable Y si me alejé de ti, oh, 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 oh Esto es Papi Biro Producciones Papi Producciones, dale, dale, Brasil, Argentina ¡Ay, perra!